Ya está todo a punto para una nueva edición del tradicional certamen de rondas tradicionales navideñas de Torija. Un evento que alcanza en este año 2012 su decimoctava edición y al que, tal y como relataba Valeriano Ochoa, presidente de la Asociación Cultura Barbacana en el programa 19 Horas, acudirán ocho rondas. Villanueva de la Torre, Ecos del Badiel... ¿Qué es ASD? ¿Ecos del Badiel? Lo integran gente de Ita y de algún pueblecillo por al lado. De la Vega del Badiel. Después tenemos la Casa Regional de Castilla-La Mancha, de Coslada, la Ronda de Lupiana, la Ronda de Fuensalida de Toledo, la Ronda de Cifuentes, la Murga de Aranzueque y, por primera vez, actúa también con nosotros la Ronda de Budía. La cita, declarada de interés turístico provincial, arrancará sobre las cinco y media de la tarde, con la actuación de las rondas en la iglesia de la localidad, para luego trasladarse a las calles donde los asistentes podrán disfrutar de caldos y migas. Posteriormente, las rondas volverán a actuar en el Polideportivo de Torija, donde cantarán una composición tradicional. La entrega de premios está prevista para las diez y media de la noche. Ochoa apuntaba como una de las rondas favoritas a la Ronda de Lupiana. La Ronda de Lupiana, con la de este año, ha actuado ya 18 años. ¡Qué solera de ronda, eh! Ha ganado cinco veces el primer premio, dos el segundo y uno el tercero, con lo cual ha sido premiada diez veces. Vamos, que parten con cartel de favoritos. Sí, no cabe duda. Hombre, tenemos la de Fuensalida, que ha actuado dos años, y ha sido dos años premiada, un primero y un tercero. Los organizadores confían en acoger este sábado a cerca de 5.000 personas en esta decimoctava edición del certamen. Vamos a interpretar un bellancico que se titula Pañales de Luna. Queremos desearles unas felices fiestas y próspero año a todos, y a ver si los reyes vienen bien cargados. Gracias.